Adrián, aparte de pesca hay otras cosas, ¿no? La parte de pesca, aparte de pesca tenés camping, tenés cuchillería, tenés arquería, la línea prana completa, tenés ballesta de 150 libras, en polímero, en madera, arcos regulables, arcos compuestos y arcos con doble curva. ¡Epa! Esa no la tenía, ¿eh? Esa no la tenía vos, ¿no? No, pero bueno, eso es solamente para poder explicárselo a la gente que se inicia o no se inicia. Queremos que sepan que acá en Casa de Honor cuentan con toda la línea prana. Tan es así que tenemos algunos arcos como compuesto de la línea surface en 55 libras y de la línea waterloo también en 35 libras, que sería esto. Después todo lo demás es prana. La línea prana completa las tenemos todas. ¿Son arcos profesionales? Sí, sí. Tenés la línea cadete que arranca desde los 18 libras, que viene con tres flechitas, como para que el niño que recién inicia, viste, de 10, 11 años, pueda tirar. Obvio, esto tiene que ver mucho con la contextura física por la fuerza. Claro. ¿Entendés? Más que eso. Por eso, todo aquel que le guste o quisiera ver, que venga, nosotros lo asesoramos sin ningún problema. Buenísimo. ¿Y rifles de aire comprimido? Sí, rifles de aire comprimido. Salís de, bueno, de los famosos Leslie. Un riflito 5,5, más o menos de un alcance de 30 metros. Sí. 5,5, 5,5, con una apertura, muy lindo rifle, con todos los repuestos, no tenés problema, tenés garantía. Acá tenemos de todo, tenemos garantía de fabricación. Pasás a lo que es antiguamente el Maeli, hoy es Reno, hoy se llama Reno. Este vendría a ser un Maeli Senior, para el que entiende. Y un Reno Cop, para la marca nueva, porque bueno, el Maeli cerró, pero siguen los empleados. Con la empresa le pusieron Reno Cop. Sí, este es el seño. Tenés lo que es el Super Reno, que vendría a ser el Maeli Master, 5,5. Son todos con doble resorte potenciados. También de quebrar, 5,5 en calibre, tiro a tiro. También viene con alza regulable, tanto de costado como de arriba y de abajo. ¿Se nota? Sí. Perfecto. Bueno, variedad. Variedad de rifles. Fiscalidad, buenas marcas. Sí, es Gamo, IGT, tenés Crossman. Qué lindo. Un Crossman con mira telescópica. Esto es nitropistón, sin resorte. Este rifle no tiene resorte. Trabaja nitropistón, como si fuese un amortiguador de una moto, o algo parecido. Claro. Es de quebrar, tiro a tiro, 5,5. Tiene un disipador de ruido. Un muy lindo rifle. Hermoso. Hermoso. Ya viene con mira incluido. Buenísimo. De ahí te puedo ofrecer un Hudson. Model 85, también de quebrar, de muy buena potencia. Andan los 40 metros, más o menos, de pegada. Muy buen rifle, con mira también regulable. Y con el guión tipo iluminado, va. Sí, 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 se ve bien. Se ve perfectamente. Bueno, espectacular. Y así después saltamos a los rifles PCP. Ah, claro, sí. Esto es un PCP, JAR, de repetición, semi-automático. Sí, esto es pesado. Muy lindo rifle de 120 bar. Y después pasás a lo que es gas. También tenés la línea JAR de repetición, 5,5, 6,35. Tenés el famoso Valiant, a gaseo 2. Una tecnología de primera. Espectacular. Un rifle de garantía de por vida. Sí. Muy bien hechito. Es nacional, esto lo hacemos nosotros. Vamos todavía. Bueno, y después, bueno, todo lo que les gusta. Que te llamen y consulten. Que llamen y consulten. Hay de todo. Lo que quieran, lo tenemos acá por ustedes. Gracias. La línea completa de cortaplumas Victorinox. Ah, bueno, para elegir, eh. Para elegir. Gracias, Adrián. No, gracias a vos, David. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate. Buena pesca. Gracias. Ah, loco. Te saco una foto, ¿sí? Sí.